El gobierno denunció que algunos docentes que no están en paro y que asistieron a las aulas a laborar de manera normal y padres de familia que finalmente decidieron enviar a sus hijos a estudiar, están viendo entorpecidas sus labores por profesores que se mantienen en hora cero. Invitan al magisterio a respetar las decisiones y permitan ejercer las jornadas académicas de quienes así lo prefieran. Hay muchas instituciones educativas que en este momento están prestando el servicio. Lo único que le pedimos a los sindicalistas y a algunos docentes que no están dejando ingresar a algunos niños o a algunos docentes a las instituciones educativas es que permitan que los que quieren trabajar o los que tienen la obligación de trabajar lo hagan de forma libre y espontáneamente. Reitera la administración municipal que en medio del paro se continuará garantizando a los estudiantes de los colegios oficiales que deseen ir a clase los servicios gratuitos de la canasta educativa. También es importante decirle a los padres de familia y a los estudiantes que nosotros como administración municipal y como Secretaría de Educación vamos a seguir garantizando lo que es el transporte y la alimentación escolar. Sabemos las circunstancias económicas que está pasando la ciudad y muchos de estos niños solamente tienen la alimentación escolar que se da en las instituciones educativas. Nosotros esperamos que lleguen a las instituciones. Si los estudiantes llegan y nosotros les damos la alimentación escolar y ellos la están consumiendo nosotros la podemos mantener. Se espera que el primero de octubre cambie el panorama para los docentes en torno a los problemas de salud por los que se declararon en paro indefinido. Hemos hablado con la FOSCAL, estamos haciendo de que las cosas se agilicen por parte de ellos y sobre todo que yo ya hice la primera visita, vi que las condiciones están dadas para mejorarse a partir del día primero. Perder este tiempo no es justo con los estudiantes y con los padres de familia mientras que se hace esta adecuación de este espacio. Es un problema de tipo nacional. La Secretaría de Educación, el Secretario de Educación no tiene las condiciones ni las herramientas suficientes para poder controlar lo que tiene que ver la prestación del servicio. La Secretaría de Educación manifestó que continúa acompañando las mesas de trabajo y comités para que el servicio de salud de los docentes mejore.